¡Ay, Dino! ¡Canciones para niños! ¡Ay, Dino! ¡Ay, Dino! Cuando viene Navidad y te has portado bien Regalos bajo el arbolito van a aparecer Pero existe alguien que los pone allí Y su nombre es Dino Claus Un tren de cito y un carrito traigo para ti Un avioncito y una bici traigo para ti A ti porque este año te portaste bien Cuando viene Navidad y te has portado bien Regalos bajo el arbolito van a aparecer Pero existe alguien que los pone allí Y su nombre es Dino Claus Un set de magia y un sombrero traigo para ti Una varita y una capa traigo para ti A ti porque este año te portaste bien Cuando viene Navidad y te has portado bien Regalos bajo el arbolito van a aparecer Pero existe alguien que los pone allí Y su nombre es Dino Claus Un clarinete y una flauta traigo para ti Un saxofón y una trompeta traigo para ti A ti porque este año te portaste bien Cuando viene Navidad y te has portado bien Regalos bajo el arbolito van a aparecer Pero existe alguien que los pone allí Y su nombre es Santa Claus Un bato, un guante y una bola traigo para ti Una pelota y unos tenis traigo para ti A ti porque este año te portaste bien En la víspera de Navidad Los renos de Santa se enfermaron Y aunque lo intentaron de verdad Alar el trineo no lograron Entonces Santa fue a pedir ayuda a sus amigos Y uno dijo si corremos todos volará Se acomodaron todos y uno dijo estamos listos Pero el trineo no logró volar En la víspera de Navidad En la víspera de Navidad Los renos de Santa se enfermaron Y aunque lo intentaron de verdad Y aunque lo intentaron de verdad Alar el trineo no lograron Alar el trineo no lograron Entonces Santa fue a pedir ayuda a sus amigos Y uno dijo si aleteamos todos volará Se acomodaron todos y uno dijo estamos listos Pero el trineo no logró volar En la víspera de Navidad En la víspera de Navidad Los renos de Santa se enfermaron Y aunque lo intentaron de verdad Alar el trineo no lograron Entonces Santa fue a pedir ayuda a sus amigos Y uno dijo con esta hélice volará Se acomodaron todos y uno dijo estamos listos Pero el trineo no logró volar En la víspera de Navidad Los renos de Santa se enfermaron Y aunque lo intentaron de verdad Alar el trineo no lograron Entonces Santa fue a pedir ayuda a sus amigos Y uno dijo con esta turbina volará Se acomodaron todos y uno dijo Estamos listos Y el trineo si logró volar Caminando por la selva vi un tiranosaurio Y le tomé algunas fotos Clic, clic, clic En eso él volteó y dijo chis Caminando por la selva vi dos fraciosaurios Y les tomé algunas fotos Clic, 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 clic En eso voltearon y dijeron chis Caminando por la selva Caminando por la selva vi cuatro estegosaurios Y les tomé algunas fotos Clic, 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 clic En eso voltearon y dijeron chis Caminando por la selva Caminando por la selva vi ocho iguanodones Y les tomé algunas fotos Y les tomé algunas fotos Clic, clic, clic En eso voltearon y dijeron chis Caminando por la selva vi diez tiranosaurios Y les tomé algunas fotos Caminando por la selva vi dos fracios 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 Y hacen chu, chu, chu Me gusta viajar, viajar en avión Me gustan los aviones Y hacen wush, wush Me gusta viajar, viajar en barco Me gustan los barcos Y hacen hong, hong, hong Viaja, viaja, viaja por el mundo No hay lugar al que no pueda ir Me gusta viajar, viajar en auto Me gustan los autos Y hacen rum, rum, rum Me gusta viajar, viajar en bicicleta Me gustan las bicicletas Y hacen ring, ring, ring Viaja, viaja, viaja por el mundo No hay lugar al que no pueda ir Me gusta viajar, viajar a caballo Me gustan los caballos Y hacen tac, a tac, a tac Me gusta viajar, viajar en burro Me gustan los burros Y hacen yi-ha Viaja, viaja, viaja por el mundo No hay lugar al que no pueda ir Amo a mi mamá Porque me enseña muchas, muchas cosas Como a preparar unas ricas galletas Y me enseña a vestirme y a lavarme los dientes Por esto y más amo a mi mamá Amo a mi mamá Porque me despierta para ir a la escuela Y me hace un desayuno con carita feliz Porque llena mi lonchera con comida deliciosa Por esto y más amo a mi mamá Amo a mi mamá Porque me cuida cuando estoy enfermo Y me hace una sopita caliente Porque vemos juntos las caricaturas todo el día Por esto y más amo a mi mamá Amo a mi mamá Porque me tapa antes de dormir Y me lee mi cuento favorito Porque me da un beso en la frente Y dice buenas noches Por esto y más amo a mi mamá Mercurio, Venus, Tierra y Marte Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno Son los ocho planetas del sistema solar Me encanta la canción de los planetas Mercurio es el más chico y cercano al Sol Venus el más caliente Así que tráete un ventilador La Tierra es nuestro hermoso y dulce hogar Y Marte es el planeta rojo Mercurio, Venus, Tierra y Marte Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno Son los ocho planetas del sistema solar Me encanta la canción de los planetas Júpiter, Saturno, 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 Saturno Saturno es el que tiene los anillos increíbles Urano está de lado Así que agárrate Y Neptuno tiene los más fuertes vientos Mercurio, Venus, Tierra y Marte Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno Son los ocho planetas del sistema solar Me encanta la canción de los planetas ¡Otra vez! Mercurio, Venus, Tierra y Marte Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno Son los ocho planetas del sistema solar Y ahora que sabes los planetas Nómbralos otra vez ¿Cuál es ese animal de allá? Él es la melena en el cuello El león El león El león, león, león El león, león Sí lo es ¿Cuál es ese animal de allá? El que está colgado de ese árbol Es el chimpancé Es el chimpancé Es el chimpancé El chimpancé El chimpancé Es el chimpancé El chimpancé Sí lo es ¿Cuál es ese animal de allá? El del pico largo y naranja Es el tucán 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 Sí lo es ¿Cuál es ese animal de allá? Con las orejas grandes y una trompa larga El elefante El elefante Sí lo es El elefante El elefante La elefante El elefante Elefante Si lo es ¿Cuál es ese animal de allá? El que está parado sobre un lirio Es la rana Es la rana Es la rana, rana, rana Es la rana, rana, si lo es Viajando por el mar Viajando por el mar Vimos un tiburón Viajando por el mar Vimos un tiburón Viajando por el mar Vimos un tiburón Viajando por el mar Viajando por el mar Viajando por el mar Vimos una medusa Viajando por el mar vimos una medusa Viajando por el mar vimos un delfín Viajando por el mar vimos un delfín Viajando por el mar vimos un delfín Viajando por el mar vimos un pulpo Viajando por el mar vimos una tortuga Viajando por el mar vimos una tortuga Viajando por el mar vimos una ballena Viajando por el mar vimos una ballena Viajando por el mar vimos una ballena Viajando por el mar vimos una tortuga 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 por la nieve encontramos, encontramos una morsa, era una morsa, era una morsa, era una morsa en la nieve. En una aventura por la nieve encontramos, encontramos un pingüino, era un pingüino, era un pingüino, era un pingüino en la nieve. En una aventura por la nieve encontramos, encontramos una foca Era una foca, era una foca, era una foca en la nieve En una aventura por la nieve encontramos, encontramos un reno Era un reno, era un reno, era un reno en la nieve En una aventura por la nieve encontramos, encontramos un zorro del ártico Era un zorro del ártico, era un zorro del ártico, era un zorro del ártico en la nieve Cepíllate los dientes para tenerlos blancos, cepíllate los dientes para tenerlos sanos Cepíllate los dientes si tendrás buen aliento, cepíllalos todos los días Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Cepíllate los dientes Cepíllate los dientes para tenerlos blancos, cepíllate los dientes para tenerlos sanos Cepíllate los dientes y tendrás buen aliento, cepíllalos todos los días Cepíllate los dientes Cepíllate los dientes para tenerlos blancos, cepíllate los dientes para tenerlos sanos Cepíllate los dientes para tenerlos blancos, cepíllate los dientes, cepíllate los dientes Cepíllate los dientes Las fases de la luna son 8, 8, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Las fases de la luna son 8, 8, 8 Veamos cómo son La luna nueva es oscura y casi no se ve La luna creciente es cuando empieza a crecer El cuarto creciente es cuando está la mitad Y la jibosa creciente es cuando está casi llena Las fases de la luna son 8, 8, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Las fases de la luna son 8, 8, 8 Veamos cómo son La luna ya no es brillante Y siempre se ve la jibosa menguante Es cuando se empieza a esconder el cuarto menguante Es de nuevo a la mitad y luna menguante Es la última fase de la luna Las fases de la luna son 8, 8, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Las fases de la luna son 8, 8, 8 Veamos cómo son Una vez más Las fases de la luna son 8, 8, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Las fases de la luna son 8, 8, 8 Veamos cómo son Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Toma fuerte aliento y cántalo así Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Es bastante simple si lo cantas así Primero comienzas con do, re, mi, fa Luego solo sigue el sol, la, si, do Una vez que ya dominas do, re, mi, fa Te será muy fácil el sol, la, si, do Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Toma fuerte aliento y cántalo así Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Es bastante simple si lo cantas así Si lo cantas diario descubrirás Que en poco tiempo lo aprenderás Y si invitas a un amigo a cantar Ya verás que juntos se divertirán Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Toma fuerte aliento y cántalo así Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Es bastante simple si lo cantas así Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Toma fuerte aliento y cántalo así Do, re, mi, fa, sol, la, si, do No olvides practicarlo todos los días ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser veterinario Yo quiero ser veterinaria Yo quiero ser veterinario cuando sea grande ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser un astronauta Yo quiero ser un astronauta Yo quiero ser un astronauta cuando sea grande ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser atleta Yo quiero ser atleta Yo quiero ser atleta cuando sea grande Yo quiero ser científico Yo quiero ser científico, yo quiero ser científico cuando sea grande. Corriendo, 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 corriendo estamos. Vamos corriendo a la X del mapa en busca de un tesoro. Corriendo, corriendo, saltando, 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 saltando estamos. Vamos saltando a la X del mapa en busca de un tesoro. Corriendo, corriendo, saltando, saltando, rodando, 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 rodando estamos. Vamos rodando a la X del mapa en busca de un tesoro. Corriendo, corriendo, saltando, saltando, rodando, rodando, nadando, 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 estamos Vamos nadando a la X del mapa en busca de un tesoro Corriendo, corriendo, saltando, saltando, rodando, rodando, nadando, nadando, bateando, 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 estamos Vamos gateando a la X del mapa en busca de un tesoro Corriendo, corriendo, saltando, saltando Rodando, rodando, nadando, nadando Gateando, gateando, escarbando, escarbando Escarbando, escarbando, escarbando ¿Estamos? Hay que escarbar en la X del mapa En busca de un tesoro Corrimos, corrimos, saltamos, saltamos Rodamos, rodamos, nadamos, nadamos Gateamos, gateamos y luego escarbamos Hasta encontrar el tesoro En la X Es el rey de los dinosaurios, Tiranosaurio Rex Es el rey de los dinosaurios, Tiranosaurio Rex Fuerte mandíbula y dientes filosos Es el rey de todos, Tiranosaurio Rex Es el rey de los dinosaurios, Tiranosaurio Rex Es el rey de los dinosaurios, Tiranosaurio Rex Poderoso rugido y gran fuerza Es el rey de todos, Tiranosaurio Rex T-Rex, T-Rex, él es feroz T-Rex, T-Rex, él es gigante T-Rex, T-Rex, él es aterrador T-Rex, T-Rex, es el rey de los dinosaurios, Tiranosaurio Rex Es el rey de los dinosaurios, Tiranosaurio Rex Fuerte mordida y gran velocidad Es el rey de todos, Tiranosaurio Rex T-Rex, 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 T-Rex El dinosaurio con armadura, Duro como roca, indestructible El dinosaurio con armadura, Anquilosaurio Tan duro como una roca El dinosaurio con armadura, Fuerte como un tanque, indestructible El dinosaurio con armadura, Anquilosaurio Tan fuerte como un tanque, Su cola es un fuerte garrote Y cualquier cosa puede romper Anquilosaurio, Anquilosaurio Anquilosaurio, Anquilosaurio, Anquilosaurio El dinosaurio con armadura, Dura como roca, indestructible El dinosaurio con armadura, Anquilosaurio Tan duro como una roca, Su espalda tiene placas de armadura Para defenderse del T-Rex, Anquilosaurio Anquilosaurio, Anquilosaurio Anquilosaurio, Anquilosaurio, Anquilosaurio Has oído hablar de Rex y el T-Rex Has oído hablar de Rex y el T-Rex Es rojo y le gusta el algodón Es rojo y le gusta el algodón Has oído hablar de Rex y el T-Rex Has oído hablar de Rex y el T-Rex Su mejor amiga es una ranita Su mejor amiga es una ranita Él es un mago fabuloso Y te hará trucos con su varita Aunque a veces salga mal Ven, conoce a Rex y el T-Rex Ven, conoce a Rex y el T-Rex Le gusta tocar el trombón Le gusta tocar el trombón Su piel cambia para camufla al carse Le gusta hacerlo y así se esconde Para asustar a sus amigos Ruge tan fuerte que el mundo tiembla Y si lo escuchas, no tengas miedo Él es un dinosaurio amigable Ya conociste a Rex y el T-Rex Ya conociste a Rex y el T-Rex No es como los demás dinosaurios Él es un dinosaurio especial Dale, 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 dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Una, dos, tres Vamos, vamos, quiero Dulces todavía Porque mi bolsita Ya está muy vacía Una, dos, tres Rompe, rompe, rompe la piñata Rompela, rompela Rompe la piñata Pégale, pégale, pégale ya Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale ya Y rompe la piñata Vamos, vamos, quiero Dulces todavía Porque mi bolsita Ya está muy vacía Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Una, dos, tres Rompe, rompe, rompe la piñata Rompela, rompela Rompe la piñata Pégale, pégale, pégale ya Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale ya Y rompe la piñata Rompe, rompe, rompe la piñata Rompela, rompela Rompe la piñata Pégale, pégale, pégale ya Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale, pégale ya Y rompe la piñata Aquí viene, aquí viene el espinosaurio Con la vela en su espalda, espinosaurio Aquí viene, aquí viene el espinosaurio Sí que sí, con los huesos en su espalda, espinosaurio Le gusta nadar, wush, 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 wush Y es muy veloz, wush, 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 wush Cazando peces, yam, 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 yam Buscando de comer, yam, 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 yam Aquí viene, aquí viene el espinosaurio Con la vela en su espalda, espinosaurio Aquí viene, aquí viene el espinosaurio Sí que sí, con los huesos en su espalda, espinosaurio Mandíbula fuerte, chom, 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 chom Todo puede romper, chom, 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 chom Hocico lleno de dientes, cronch, 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 cronch Afilados como lanzas, cronch, 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 cronch Le gusta nadar, wush, 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 wush Y es muy veloz, wush, 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 wush Cazando peces, yam, 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 yam Buscando de comer, yam, 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 yam Ahí va, ahí va el espinosaurio Con los huesos en su espalda, espinosaurio Ahí va, ahí va, espinosaurio Sí que sí, con la vela en su espalda, espinosaurio Lo llaman el ladrón veloz Nuestro amigo Velociraptor Pequeño, rápido, y hábil es él Buscando algo de comer Nuestro amigo Velociraptor Vio una manzana en un árbol Muy veloz, sube y sube Nuestro amigo Velociraptor Con sus afiladas carras Al agarrar la manzana Nuestro amigo Velociraptor La dejó caer sin querer Corre, corre, corre Velociraptor Corre, corre, corre Velociraptor A la izquierda, a la derecha En círculos los perderás Hacia atrás, hacia adelante Corre, corre, corre A través de los arbustos Por el río, en la colina Así el Velociraptor Escapó De nuevo el ladrón veloz Nuestro amigo Velociraptor Pequeño, rápido, y hábil es él Buscando algo más de comer Nuestro amigo Velociraptor Vio una naranja en un árbol Aún más veloz Sube, sube nuestro amigo Velociraptor Con sus afiladas carras Cuando agarró la naranja Nuestro amigo Velociraptor La dejó caer sin querer Corre, corre, corre Velociraptor Corre, corre, corre Velociraptor A la izquierda, a la derecha En círculo los perderás Hacia atrás, hacia adelante Corre, corre, corre A través de los arbustos Por el río, en la colina Así el Velociraptor escapó ¿Cuántas veces puedes saltar la cuerda? ¿Cuántas veces puedes saltar la cuerda? ¿Cuántas veces puedes saltar la cuerda? ¿Cuántas veces, cuántas veces puedes saltarla? Puedes una vez Puedes dos veces Puedes tres veces Cuatro o cinco tal vez Puedes seis o siete veces Ocho o nueve Puedes diez veces Si lo logras, hurra Música ¿Cuántas veces puedes saltar la cuerda? ¿Cuántas veces, cuántas veces puedes saltarla? Puedes doce veces Puedes doce veces Trece, catorce veces Quince y dieciséis Ve por diecisiete, dieciocho, diecinueve, pues veinte veces, sí que sí, ¡hurré! ¿Cuántas veces puedes saltar la cuerda? ¿Cuántas veces puedes saltar la cuerda? ¿Cuántas veces puedes saltar la cuerda? ¿Cuántas veces, cuántas veces puedes saltarla? Puedes una vez, puedes dos veces, puedes tres veces, cuatro o cinco tal vez Puedes seis o siete veces, ocho o nueve, puedes diez veces, si lo logras ¡hurrá! Puedes once veces, puedes doce veces, trece, catorce veces, quince, dieciséis, ve por diecisiete, dieciocho, diecinueve Puedes veinte veces, sí que sí, ¡hurrá! Somos piratas y navegamos los siete mares, yo-ho, yo-ho Vamos a la isla del dulce, yo-ho, yo-ho, yo-ho No le tememos a nada, somos valientes Y nuestro barco es el más fuerte ¡Arrr! Somos piratas y navegamos los siete mares, yo-ho, yo-ho Vamos a la isla del dulce, pero no sabemos cómo ¡Tienen que cruzar la tormenta! Somos piratas y navegamos los siete mares, yo-ho, yo-ho Vamos a la isla del dulce, yo-ho, yo-ho, yo-ho No le tememos a ninguna tormenta Y nuestro barco es el más fuerte ¡Arrr! Somos piratas y navegamos los siete mares, yo-ho, yo-ho Vamos a la isla del dulce, pero no sabemos cómo ¡Tienen que cruzar el mar de las rocas! Somos piratas y navegamos los siete mares, yo-ho, yo-ho Vamos a la isla del dulce, yo-ho, yo-ho, yo-ho No le tememos a ninguna roca Y nuestro barco es el más fuerte ¡Arrr! Somos piratas y navegamos los siete mares, yo-ho, yo-ho Vamos a la isla del dulce, pero no sabemos cómo ¡Tienen que cruzar el mar de los remolinos! Somos piratas y navegamos los siete mares, yo-ho, yo-ho Vamos a la isla del dulce, yo-ho, yo-ho, yo-ho No le tememos a ningún remolino Y nuestro barco es el más fuerte ¡Arrr! Somos piratas y navegamos los siete mares, yo-ho, yo-ho Vamos a la isla del dulce, pero no sabemos cómo ¡Ahí está! Somos piratas y navegamos los siete mares, yo-ho, yo-ho Somos piratas y navegamos los siete mares, yo-ho, yo-ho Llegamos a la isla del dulce, yo-ho, yo-ho, yo-ho Un dinosaurio se balanceaba de la liana de un árbol Como veía que resistía fue llamar a otro dinosaurio Dos dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol Como veían que resistía le llamaron a otro dinosaurio Tres dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol Como veían que resistían le llamaron a otro dinosaurio Cuatro dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol Como veían que resistía le llamaron a otro dinosaurio Cinco dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol Como veían que resistía le llamaron a otro dinosaurio Seis dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol Como veían que resistían, le llamaron otro dinosaurio Siete dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol Como veían que resistían, le llamaron otro dinosaurio Ocho dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol Como veían que resistían, le llamaron otro dinosaurio Los dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol Como veían que resistían, le llamaron otro dinosaurio Y los dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol Como veían que resistían, le llamaron otro dinosaurio Dormilosaurio ama dormir a cualquier hora y en cualquier lugar En la ducha fácil es y en el cine un poco tal vez Dormilosaurio ama dormir rápido a contar ovejas va a ir Dormilosaurio ven a jugar, ya en la noche podrás dormir Con tus amigos te divertirás, mientras el sol brille jugaremos más Dormilosaurio ven a jugar, hoy ya dormiste, es hora de parar ¡Suscríbete al canal! Dormilosaurio ama dormir por todo lo que puede soñar Que un pan de plátano va a saborear, que en su cama se va a acostar Dormilosaurio ama dormir y nadie se lo va a impedir Dormilosaurio ama dormir Dormilosaurio ve a dormir Buenos días Buenos días Buenos días Digamos buenos días Buenos días Para ti y para mí Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hay que levantarse Hay que levantarse Para aprovechar este hermoso día Buenos días Buenos días Digamos buenos días Para ti y para mí Buenos días Dile a tu mamá Buenos días Dile a tu vecino Buenos días Con mucha alegría Estoy seguro que hoy será un gran día Buenos días Buenos días Buenos días Digamos buenos días Buenos días Para ti y para mí Buenos días Buenos días Digamos buenos días Buenos días Buenos días Para ti y para mí Buenos días Buenos días ¡Hola! Nosotros hacemos canciones con historias divertidas para niños Esperamos que hayas disfrutado nuestros videos ¡Suscríbete a nuestro canal!